Toda la vida me ha costado muchísimo decidir cuál era la película que más me gustaba, pero últimamente creo que me decanto por Taxi Driver. Por la profundidad psicológica que tiene el personaje, por lo lejos que está de lo que espera de la sociedad, por cómo interpreta la realidad, por cómo interpreta las emociones, por lo profunda y lo poliédrica que es en ese sentido. No sé, cada vez que pienso en Travis, y en su lógica y en cómo interpretar las emociones y cómo interpretar las emociones de los demás, muchas veces me siento muy identificado. Es una película como muy bruta en muchos sentidos, pero muy sutil en lo psicológico y en lo emocional. Lo que va sintiendo él es lo que te va arrastrando en la película, más que los hechos. Me gusta la secuencia en la que él invita al cine, a la civil separación, creo que es, y la lleva a ver una película pornográfica y ella sale espantada y él le dice, pero si yo hubiera sabido que a usted no le gustan este tipo de películas, la habría llevado a ver otro tipo de película. Y la otra no sabe ni qué contestar. Entonces ves la enorme distancia que hay entre ese tipo y el resto del mundo. Es que ni se estaba dando cuenta por qué a ella no le parecía bien eso. O sea, lo hacía con todas las naturalidades. Y si yo hubiera sabido que a usted no le gustan, ¿cómo le va a gustar? Esa es mi secuencia favorita.